Anoche Llegamos bastante tarde de la boda Porque también fuimos parte de la boda Y no tenía, era tarde, pero no tenía mucho sueño Y yo decía Señor, ¿qué quieres que compartas? Hacemos lo que tú quieres que compartas Yo leía el pasaje, lo leía una, dos, tres Y como que, no sé si te ha pasado en algún momento De como que, no es exactamente eso Y lo leí y lo repetí Ya eran las dos de la mañana Y yo seguí y lo leí Y le dije, Señor, ¿qué? Y empecé a escribir Y Dios modificó la palabra para este día, para usted Así que abra su corazón Abra su oído para escuchar la palabra de Dios Porque es especial para ti en este día En Hechos, capítulo 9 Del versículo 1 al 21 Lo voy a leer en la nueva versión internacional Dice Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte Contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén A todos los que pertenecieran al camino Fueran hombres o mujeres En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor Él cayó al suelo y oyó una voz y le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Yo soy Jesús, a quien tú persigues Le contestó la voz Levántate y entra en la ciudad Que allí se te dirá lo que tienes que hacer Los hombres que viajaban con Saulo Se detuvieron atómicos Porque oían la voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos No podía ver Así que lo tomaron de la mano Y lo llevaron a Damasco Estuvo ciego Tres días Sin comer Ni beber nada Había en Damasco Un discípulo llamado Ananías ¿Cómo se llamaba el discípulo? Ananías Bien ¿Cómo se llamaba el discípulo? Ananías Bien Había en Damasco un discípulo Que se llamaba Ananías A quien el Señor llamó en una visión Ananías Aquí estoy, Señor Anda, ve a la casa de Judás En la calle llamada derecha Y pregunta por un tal Saulo de Tarso Está orando Y ha visto En una visión a un hombre llamado Ha visto En una visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos Sobre él Para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor He oído hablar mucho de ese hombre Y de todo el mal Que ha causado A tus santos en Jerusalén Y ahora lo tenemos aquí Autorizado por los jefes De los sacerdotes Para tomarse presos A todos los que invocan tu nombre Ve Insistió el Señor ¿Qué le dijo el Señor? Ve Porque ese hombre Que es mi instrumento escogido Para dar a conocer mi nombre Tanto a las naciones Y a sus reyes Como al pueblo de Israel Yo le mostraré Cuanto tendrá que padecer por mi nombre Ananías se fue Y cuando llegó a la casa Le impuso las manos a Saulo Y le dijo Hermano Saulo El Señor Jesús Que se desapareció en el camino Me ha enviado Para que recobre la vista Y sea lleno del Espíritu Santo Al instante ¿Cuándo? Al instante Al instante Cayó de los ojos De Saulo Alguó como escamas Y recobró la vista Se levantó Y fue bagunizado Y habiendo comido Recobró las puertas Saulo pasó varios días Con los discípulos Que estaban en Damasco Y enseguida ¿Cuándo? Enseguida Y enseguida Se dedicó a predicar En las sinagogas Afirmando que Jesús Es el Hijo de Dios Amén Esta es una historia Que la mayoría de nosotros Hemos escuchado Y es una historia Muy impresionante Muy impactante Porque tenemos A Saulo Una persona Un hombre Con una Rábia Interior De decir Yo voy a matar Voy a buscar A todos Los cristianos Y los voy a llevar A que les hagan Un juicio Y tenemos aquí Un hombre Que Conocía La ley Pero necesitaba Realmente Tener un encuentro Con Jesús Necesitaba Conocerle Verdaderamente Conocía Solo La ley Entonces Vemos que Va en su camino En contra De los cristianos Y en medio Del camino Una luna Le para Y le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene Esa voz? ¿Quién eres? Señor En ese momento Yo me imagino Me pongo en el lugar Pensado Y digo Qué situación Más fuerte Qué situación Más extrema Tú vas A hacer algo Y de repente Algo en el camino Te aparece Extravagante No sé Imagínate Que tú vas A ir al mercado O que vayas A ir a hacer Y vas Con la meta Fija Tu meta Es Ir a comprar Eso Ir a hacer Eso Con mucha decisión Mucha determinación Pero en el camino Pum Algo pasa Y así le pasa A esa voz Entonces Lo que pasa Entonces lo que pasa Entonces lo que ocurre Es que Jesús sale de su encuentro Y Saulo Se queda Tres días Sin Beber Ni Comer Y en Damasco Dice la palabra Había alguien Del que hoy Quiero hablar No quiero hablarte De Saulo Porque ya lo conocíamos Con esa muy historia Pero Ayer que lo leía Lo leía Y lo leía Me llamó muchísimo La atención Una persona Que cambió La historia Una persona Que dice la palabra Que era un discípulo Una persona Que dice Que era un hombre Piadoso Que era un hombre De buen testimonio Una persona Un hombre Bueno Es hombre Es Anadí En el versículo 22 12 Dice todos estos Adjetivos Que hablan Acerca de Anadías Que era un hombre Bueno Un hombre De buen testimonio Cuando se hablaba De Anadías Se sabía Que era alguien Bueno No sé Cuando Por ejemplo No sé si piensas En alguna persona Que tú dices Uy esta persona Es buenísima Siempre da Siempre nos ayuda Siempre Bueno Eso es que tenía Un buen Tiene un buen Testimonio Tenía una buena Reputación Y Anadías Recibió Una visión Y hay algo Que yo saco De la vida De Anadías Que me encanta Y es que Anadías Recibió Recibió Una visión Y que hizo Anadías Lo primero Que Anadías Hizo Fue orar Porque Anadías Sabía Quien era Saulo Sabía Que Saulo Era un perseguidor De los cristianos Todo el mundo Conocía De Saulo Todo el mundo Sabía que era Bastante malo Y resulta Que ahora Jesús Le está diciendo Bueno Una visión Le está diciendo Dios Anadías Tiene que ir Allí Tiene que hablar Con Saulo Y lo primero Que Anadías Hace Es orar Él Se comunica Con Dios Él No bloquea La visión Y dice Esto no es para mí Esto Señor Te estás equivocando Dios Esto no Sino que Él dice Dios Mira Yo he escuchado Esto Esto es lo que Ha pasado Con Saulo Esto es lo que Saulo Ha vivido Esto es lo que Se habla De Él Y sabes que Me llama mucho La atención El poder pensar Que cuando Dios nos dice Las cosas Nosotros Necesitamos Primeramente Forar En muchas ocasiones No consultamos Con Dios En muchas ocasiones No nos acordamos De que Dios Está ahí La oración Es la comunicación Continua Es la comunicación Con Dios Él Él quiere escucharte Y Ananías En medio De esa situación Difícil Tal vez Incomprensible Él escucha La visión Y le dice Dios Y nosotros Cuando nosotros Recibimos Una palabra De Dios Cuando Dios Nos dice Que Él puede Cuando Dios Nos dice Que Él está En control ¿Qué es lo que Hacemos? Porque muchas veces Lo que amo Pero Dios Quiere que nosotros Seamos personas Que oran Que cuentan Con Dios Personas Que dicen Señor Me siento mal Señor Necesito esto Señor Me duele la espalda Señor No tengo para pagar El alquiler Del mes Señor Porque muchas veces Esperamos ver milagros Y no contamos con Dios Queremos que vengan así Pero ¿sabes qué? Dios está esperando En esta noche Que tú hoy puedes salir De aquí Siendo una persona De oración La palabra dice Pedir Y se os dará La primera cosa Que nosotros Necesitamos Para poder ver Nuestro milagro Es ser personas Que oran Personas que saben Que Dios está ahí Personas Que cuentan con Dios Para cada decisión De su vida Necesitamos ser Hombres Y mujeres Que se levantan Y lo primero Que piensan En el día Es decir Dios Hoy tengo mucho sueño Hoy estoy cansada Pero sé que tú Estás aquí conmigo Hoy tal vez Tengo esta situación Esta noche Me encontraré Con esta persona Señor Me duele aquí Que en la mañana Lo primero que hagamos Que en nuestra vida diaria Lo primero que podamos tener Es comunicación Con Dios Es una relación Con nuestro Padre Celestial Ananías Con un hombre Y la oración Es para nosotros Para los milagros Sabes que estábamos En la selva Paraíso Hacía unos días Y estábamos compartiendo Una palabra Y al final del culto Dijimos Vamos a Vamos a orar Con los enfermos Y resulta que Pasaron diferentes personas Que estaban enfermas Y pasó una mujer Que me había dicho Que tenía como una inflamación O un dolor En el útero Bueno, no me lo había dicho a mí Sino que a través del traductor Me lo estaba botando Y resulta Que yo digo Señor Yo no soy Doctora Ni enfermera Realmente No conozco mucho De medicina Pero La oración del justo Es poderosa y eficaz Y eso lo dice la palabra Voy a orar Resulta que Estaba orando por ella En un lado Y el olor Se le pasó al otro útero Y empezó Y en mi interior Yo no estoy siendo Sincera En mi interior Le digo Uy Es raro Esto está Raro Y digo Señor La oración Yo no puedo Y entonces Cuando seguimos orando Fua Se le pasó la pierna Y la mujer Le empezó a dar Como un tirón En la pierna Y la mujer Se tuvo que sentar Así En el cúlpito De verdad Así No le estoy exagerando Claro En ese momento Yo dije Yo estoy orando Y parece que Esto está peorando Pero me di cuenta De que Una vez más No se trata De mí Que la oración Huele mucho Que mi relación Con Dios Que mi comunicación Con Dios Hace Que Dios actúe Hace que Dios Se mueva ¿Qué pasó? En el nombre De Jesús Ya Fue Todo dolor Cuando Sane 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 al cien por ciento Y yo me quedé Digo Señor Qué bueno En muchas ocasiones Queremos ver resultados Y se nos olvida Contar Con el único Que nos puede dar Los resultados Que más necesitamos Estando también ahí En 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 Paraíso Eso fue hace unos días ¿No? Son Testimonios de hace mucho tiempo Son de ¿Cuándo? Desde de ayer Otro día Vino otra Vino otra mujer Con Nos dice Que ella Que ella tenía un dolor En la espalda En la columna Que cada vez que cargaba Humidaba sangre Una cosa Y lo mismo pasó Oración Una oración Muy simple Como la que hemos hecho aquí al principio Una oración muy simple Declarando el nombre de Jesús Oramos Ay ya Se me quitó Y muchas veces Nos pasa Que llevamos cargas De mucho tiempo Y nos está faltando Simplemente orar No Es que a mí me pasa esto Es que me pasa todo Otro en mi data No me duele aquí Me duele la tarde Y no oramos Una cosa Que me mandó mucho Fue una cosa Que pasó En casa de mi hermana Nosotros somos Tres hermanas Y resulta Y resulta Que un día Nos fuimos A casa de mi hermana La del medio Se llama Betty A comer Y mi hermana Tenía un problema Con una parte De el músculo Que se llama El trocante Durante Unos ocho años Que me duele Y tal Y estaba Un día en su casa Ay no puedo Que no Que ya me está Me está doliendo mucho Y de repente Yo dije ¿Cómo va a ser posible Que durante todo este tiempo No hemos orado? O sea Sí Ay señor Bueno Yo caí en cuenta Digo Ocho años Que es mi hermana Y digo No hemos caído cuenta Y entonces Se sentó Ahí en el sofá Y le vamos a orar Le pusimos Le medimos las piernas Empezamos a orar Tal Para resumirle Todo el tema Le creció Lo que le tenía Que crecer Se le Puso todo En orden Se sacó Por completo Mi hermana Diciendo No me lo puedo creer Nosotros somos Creyentes Nosotros somos cristianos Somos ministros Del evangelio Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos pasa Que se nos olvida Contar Con el que nos da Los resultados Con aquel que tiene Preparados los milagros Para nosotros Y él tiene un milagro Preparado para ti hoy ¿Estás dispuesto A ser una persona De oración? ¿Estás dispuesto A decir Señor Quiero contar contigo Que mi problema Que mi carga Que mi situación Tú la puedas conocer De mi boca Él ya lo sabe Pero quiere Que tú te actives Y digas Esto es lo que me está pasando Eso es lo que hizo Ananías Ananías le dijo Mira Este Esauro Y esta persona Claro que Dios Ya lo sabía Pero él Se comunicó Y no solo eso Sino que Hay algo que me gusta muchísimo Y es que Ananías Tuvo una fe En la misión Muchas veces Creemos ¿No? Que yo creo que Dios Puede sanar Como con mi hermana Nosotros Es muy bueno Para otros Pero a la hora De mí De manera personal No tanto Y nuestra fe Queda en el aire Pero es que la fe Si muestra Es muerta ¿De qué nos vale Ser personas De fe Si no hace nada? Cuando hay una verdadera Fe Cuando hay una verdadera Confianza en Dios Hay resultados ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo Ananías? Tuvo una fe En la misión Dios le dijo A Ananías Ve Ve Tiene que ir A orar Por Saulo Él ha tenido Una visión Y te está esperando Eres tú la persona Que tiene que ir A orar por él ¿Qué hizo Ananías? Él no le dijo Señor Pero el que tú Sabes que Saulo No está bien A ver si me va a matar Yo mejor no voy Yo mejor me voy a abstener Y voy a orar Desde aquí Yo mejor Yo voy a decirle A Saulo A través de otra persona Que Dios le quiere buscar Que Dios le quiere tocar Pero yo no A ser paraíso Mejor que vayan los pastores Yo desde aquí oro Dios puede hacer muchas cosas Pero con los pastores Dios quiere tocar Muchas personas Pero No conmigo Porque Dios Tiene conmigo Un proceso Y muchas veces ¿Sabes qué pasa? Nos excusamos Solo algunos No aquellos No Y nos limitamos Nosotros mismos Nos limitamos La fe hace Que yo Que yo pueda estar aquí hoy Me enteré Me enteré una semana y media Antes De venir Que había este viaje Y junto con mi esposo Es el sentido de Dios Darte esto Para Perú Para que viajes La fe en acción Da Resultado Y produce milagros Y produce milagros Nuestro Dios Es un Dios vivo Es un Dios que quiere darte Lo que tú necesitas Pero es importante Que con el ejemplo De enanías Hoy empecemos A ser personas Que oramos Y personas Que actuamos En nuestra fe Yo creo que Dios Puede y me alabo Y todo Pero a la hora De mi vida Me va Como una miseria Entonces Algo está fallando Dios quiere que empieces A vivir una vida Desperdida Llena de milagros Llena de milagros Llena de cosas Que ni te imaginas ¿Sabes? Ananías Veía a Pablo Y era un imposible De cambiar Saúl Un hombre Que perseguía Imposibilidades Y nosotros Tenemos muchas De esas imposibilidades Tenemos un montón De cosas Que son Que mi familia Cambie Que yo me sane Que yo pueda Vivir una vida De un nivel Superior Muchísimas cosas Que la sociedad Que el mundo En el que vivimos Dice No Para ti No ¿Cómo vas tú A ser una persona De éxito? Vamos a ver ¿Cómo vas tú A ser una persona Que consigue logros? Una persona Que establece Una familia Si has sido Un mujeriego Y el mundo Y el mundo Empieza a mentir De mentiras Tú Un empresario Imposibilidades Pero sabes Que Ananías Ante las imposibilidades Oró Y actuó ¿Eh? Dios quiere Darnos una oportunidad Para mostrarnos Su grande Y es Es ahora Es ya No No Estoy pasando Por un Dijo Yo oro Y actúo Yo oro Y actúo Y el milagro Dijo Está en nosotros En esta noche Empezar a decir Yo oro Y actúo En mi vida Tuve un Ananías Hubo una persona Que es mi padre Que ya algunos Lo conocen Que oró por mí Porque le quiero contar Que durante muchos años Aún siendo hija de pastores Hija de misioneros Me 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 Empecé a vivir una vida Lejos de Dios Una vida de Drogas De alcohol Durante varios años Y yo pensaba Que todo el tema De Dios De la iglesia Era un aburrimiento Era una mentira Y había una persona Que oraba por mí Era mi Ananías Yo me sentía débil Me sentía débil Me sentía Cansada Triste Me sentía vacía Trataba de beber Para olvidarme De mi vacío Por momentos Era como que Todo estaba bien Pero en mi soledad Cuando cerraba la puerta Había tristeza Había dolor Pero había alguien Que oraba por mí Y un momento Me acuerdo que luego Mi padre me lo contó Que él dijo Yo confío en Dios Y Dios le dijo Ella es mío Y él confió Y de un momento Para otro Había estado yendo Hasta hacer un centro De rehabilitación Para ayudas Pero de un momento A otro En el momento En que Mi Ananías Oró Y creyó Yo cambié Pero no porque Yo cambié Así Sino porque Dios se reveló A mi vida Yo entendí Yo entendí Que había alguien Que había pagado Un precio En la cruz Muy alto Muy doloroso Que había alguien Que había dicho Lo voy a dar Todo Voy a derramar De mi sangre Para que Karen Hoy pueda ser Salva Pueda tener perdón Yo entendí eso Y me lo engañé Lo dije real Y dije Desde ese momento Mi vida Solo Se va a dedicar A Dios Porque estaba Muerta Pero ahora Pero ahora De verdad Y desde ese mismo Momento Todo Cambió No es que Ha sido Todo muy fácil Pero sí sé Quién es el Señor De mi vida Y sé Él es capaz De hacer milagro Porque de un momento Otro Se acabó El alcohol Se acabó El fumar Se acabó No porque Me lo prohibiese A alguien Sino porque Conocí la verdad Y la verdad Me libertó Y desde entonces Esa es la verdad Que me libertó La perdí En mi vida Mi vida Es servirle a Dios No hago otra cosa Que no sea Servirle a Dios Y merece la pena Ahora Una persona Que oró Y creyó Por mí Ahora yo quiero Ser esa persona Para ti En esta noche Quiero orar Y creer Para que tú Hoy Puedas ser el Ananías De muchas otras personas Porque ¿saben qué pasó? Ananías Oró Y puso Sus manos En Saulo Y dice que Al momento Al instante En ese mismo Momento ¿Cuánto dice Que tardó? Fue al instante Hoy es un día Del instante Hoy es un día Del ya Al instante Recobró la vista Comió Y enseguida Se puso A predicar Saulo Muchas veces Nos podemos pensar Que ese encontronazo Tuvo Saulo Con Jesús Sí Es muy bonito Pero Ananías Fue parte De que ese milagro Desencadenara La salvación De muchísimas Otras personas De que Pablo Pudiese escribir 14 cartas De que hoy Podamos aprender El trabajo De las iglesias De que hoy Podemos hablar De un Pablo Grande De un Pablo Wow Reconocido Que padre Que hombre Que habla también Pero todo eso Tuvo un trasfondo Que era Ananías Un hombre Piadoso Un hombre Bueno De buena reputación Un hombre Que oró Y a ti Amén Ahora Dios quiere Primero tocarte a ti Y que luego Tú puedas ser Un instrumento Para aquellos Que te necesitan No estás aquí Únicamente Para recibir Un milagro personal Para que seas Impulsado Y enviado A tu lugar De trabajo A tu familia Porque tal vez Ellos no están aquí Pero tú sí Y él te va a tomar Para que tú toques No nos podemos Quedar con esto Necesitamos Y la más Yo a veces Y digo ¿Qué hay Si Ananías No hubiese orado Y hubiera dicho No es para mí Y se hubiera rendido Creo ¿Qué hay Si Ananías Hubiera dicho Señor Esto No, no es para mí ¿Saben qué? Si yo hoy tomo La decisión De ser una persona De oración y fe Voy a empezar A venir en lo Sobreganudar Nuestro Dios No es un Dios Normal No lo es No es un Dios De iglesia Los domingos Qué bonito No Él quiere manifestarse En cada hora De tu día En cada momento De tu vida Y él está aquí Para tocar Para cambiarte Para hacer un milagro Ahora Y que tú Puedes hacer un milagro Total Jesús Jesús no solo Me cambió a mí Porque Me amaba Mucho Sino porque También ama mucho A las personas A las que me voy a llevar Es como una cadena Si yo lo recibo Y lo permito Puedo ser un detonador Para mí Tú Has sido escogido Tú Eres como Sabo Un instrumento Escogido Tú Has sido llamado A predicar Ya No Pero que no tengo En seminario No es que no soy Hoy vas a recibir Tu milagro Hoy vas a recibir Tu toque Pero no te lo puedes quedar Tienes que ser El Ananías Que cobra y cree Para otros también Y así Y ir alcanzando Y alcanzando Y alcanzando Esta noche Es una noche Donde necesito Decirle A Pablo A mis fracturas A mis dolores A mis depresiones A mis circunstancias Negativas A mis imposibilidades Atenciones Os ordeno Mirar a los Porque está en ti El poder Dios hoy Quiere hacer algo nuevo En tu vida Quiero que te pongas de pie Gracias Gracias Tenía mucho dolor en tu cuerpo Tenía muchas cargas En tu cuerpo ¿Y cómo te sentiste Después de la oración? Nivelada Senti la presencia de Dios ¿Y todas las cargas Donde están? Están fuertes Están felices Porque Estoy muy contenta De la presencia de Dios Sea lo que tiene preparado Para mí Me va a sorprender Ese que este año Va a ser un año de éxito Amén Amén Gloria a Dios ¿Qué tenía? Me abría la barriga Y me puso un dolor Muy fuerte Y mi mano El pastor me abrió Y comenzó a removerse Y comenzó a removerse Y comenzó a removerse Y me abrió 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 Demasiado las rodillas Y en el pie Yo tenía ya un dolor Demasiado fuerte He estado con terapias Mis pastores Me han visto mucho tiempo Corriar Yo cada vez que danzaba Un domingo El día siguiente No me levantaba de la cama Porque tenía que cogerme Para coger Mi terapia sacada Que me pedía Que me arrodillara No podía Porque que de verdad Mis días No me resistía ¿Y qué ha hecho Dios hoy? A ver Hoy ya me arrodillaron Me pararon Me sentaron No me duele Absolutamente nada Voy a danzar Con mayor ganas Ahora Mi señora Gloria a Dios Desde hoy Me comprometo A ser una persona De oración Y de fe Una persona Que vive En milagros Seré El ananías De muchos pablos Veré milagro Tras milagro Tú me has elegido A mí Díselo de verdad Tú me has elegido A mí Señor Y yo lo voy a hacer Y ahora dale Un fuerte aplauso Al Señor